Lucas Escudero, su Instagram, para que lo sigan, hoy seguimos gente en Instagram, es lucasescudero.m Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchísimas gracias por haberme invitado, querido público. Bueno, mi nombre es Lucas, como ya lo dijeron, y vamos a ponerle un poquito de magia a esta noche, después del bloque anterior que estuvo, pum, para arriba. Así que vamos a empezar, y hay varias cosas que nos piden a los magos, y una de ellas es el tema del dinero. Mago, ¿vos podés hacer algo con el dinero? Mira, ahí ponen fotitos de dinero y todo eso. Así que voy a necesitar que alguien me preste, si tenés tronco, algún billete. Sí, tengo. ¿Algo? Pará. Por ahí. Pero pará, ¿qué vas a hacer? Vos dame el tronco. Dale uno grande. Si vine de onda, total, ¿qué me vas a preguntar? Dale uno de 10.000. Te doy uno grande. Bueno, uno grande. Uno de 20. Bueno, no importa. Cambia la cámara cuando es así, Sean. Bueno, no importa, mirá. Vamos a hacer uno de mis juegos favoritos. Se dice, ¿para qué lado en este caso está mirando el guanaco? ¿Para qué lado mira? Para la izquierda. Para arriba. Claro, para arriba. Antes había próceres, pero me pusieron animales, me cagaron todos. Claro, sí, es verdad. Ahora mira para arriba. Mirá, presta atención. Se dobla ahí. Se dobla ahí. Se vuelve a doblar. Ahora, un poquitito más chiquitito. Y ahora sí, cuando abro, no lo van a poder creer porque el guanaco está mirando para abajo. Qué trucazo, ¿eh? No, no. Trucazo. No le gustó mucho. Un trucazo, ¿no? Dificilísimo, además. Bueno, pará. Lo voy a hacer de nuevo porque hay veces que quizás como que no se sorprenden porque lo hago muy rápido y quizás se le triminan la lento. No, pero yo pensé que me dieron un billete. Ará, vamos. No, no me guanaquíes. Nada en las mangas. Se dobla ahí. Ahí está. Esa cámara me gusta más. Se dobla ahí. Ahí va. Se vuelve a doblar de frente, ¿eh? Se dobla un poquitito más chiquitito. Un poquitito más. Y ahora sí. Se sopla y ya este billete puede empezar a cambiar de color. Y no solo de color, sino que también de valor para convertirse en la... ¡Vamos! 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 Muy bien, ahí va. Ahí, ahora sí. Ahora sí. Para que tengo uno de 10. Yo me lo quedo de propina que ando medio corto de... No, devolvémelo. No pasa nada, pero después arreglamos. Bueno, ¿siguimos o no? Igual lo vas a cobrar, ¿eh? Siga, maestro. Porque otra de las cosas que me pide la gente es... Me dice, Mago, ¿vos podés hacer aparecer dinero? Bueno, yo les voy a enseñar a hacer aparecer dinero. Para hacer aparecer dinero es más fácil todavía. Lo que necesitan son unos cuadrados así de estos como... Son rectángulos, ¿ves? Papel. Son papeles blancos. Puede ser de diario, de revista, de lo que quieran. Lo importante es el tamaño. Es que tenga el tamaño de un billete. Mucha gente... Hay gente que dice que no es importante el tamaño, ¿eh? No, no. Sí, importante, sobre todo acá. Entonces, tiene que tener el tamaño de un billete. ¿Para qué? Para poder hacer así, mirá. Pasar la mano por arriba y ya convertirlo en... ¡Dólares! 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 Creo que yo trabajo nada más que por gusto, ¿eh? Por amor al arte, porque si no, no lo necesito. ¡Dólares! Muy bien. ¿Qué se te gustó, no? ¿Se te gustó? Sí, boludo. A uno me gusta. ¡Dólares! Más así, a pesos. Acá le decimos Dólares. Ah, Dólares. Dólares. Me gusta, me gusta. Bueno, ¿seguimos con algo más? Vamos a hacer como una maratón. ¿Mesa de magia? ¿Qué pasa con la mesa? No, no, nosotros. Vos también, ¿eh? Yo estoy bien. Sí, vos estás bien. De abrazarme, Kish. Bueno, voy a mostrarles uno de los juegos más importantes para mí, porque es el primero que yo aprendí. Ah, siempre. Así que para mí es muy especial. Y se hace con unas banditas elásticas que tengo por acá, que le voy a dar acá al público que las revise. Revisá, tronco esta. ¿Tu nombre cómo era? Oscar, Oscar. Oscar, revisá. Vos eras mavo, ¿no? Sí, sí, pero no adivino. ¡Te cagó, boludo! ¡Pero no adivino! ¡Te cagó! Permítime. Va, va, va. Que no tienen nada raro, nada extraño. Mirá, vamos a hacer una cosa. Este es uno de los primeros juegos de magia que yo vi y el mago hacía lo siguiente. Que se acerque a la camarga porque lo tiene que ver bien de cerquita. Ponía la bandita entre sus dos dedos, ¿sí? Tiraba para arriba, tiraba para abajo, cerraba la mano y cuando abría la mano, la bandita parecía que atravesaba los dedos. Yo no lo podía creer, mirá. Tiraba para abajo, tiraba para arriba, cerraba la mano y cuando abría la mano, la bandita parecía que atravesaba los dedos. Dale, boludo. Yo me había sorprendido mucho porque era muy chico, claro, pero después algo llegué a pensar, como Oscar acá que está pensando algo. Sí, creo que es fácil tirar la bomba. No, acá no se viene a pensar Oscar, así que mirá. Rompió el micrófono. Salió el micrófono, Oscar. Mirá, pero ni bien alguien pensó algo, el mago tomó otra bandita y la puso así entrelazando todos sus dedos para que sea imposible que pueda salir por algún lado. Y ahora sí, tiramos para arriba, tiramos para abajo, cerramos la mano y cuando abrimos, la bandita sigue atravesando los dedos. Y no solo eso, voy a hacer algo más a ver si me gana un aplauso. Mirá, vamos a poner una bandita detrás de la otra. ¿Me aplauden ahí? Sí. Bueno, mirá, una detrás de la otra. A ver, tenemos otra cámara que enfoque de acá de frente. Ya está pidiendo. La nuestra. No, no, estoy pidiendo mucho porque me... ¿A dónde te giras? ¿Ahí? Ah, ahí, esa me gusta, esa me gusta, esa me gusta, esa me gusta. Una detrás de la otra. ¿Se ve bien ahí? Sí, sí, se ve bien. ¿Sí? Ahí está, foco, ahí está, perfecto. Una detrás de la otra. Por acá no sale porque es el medio. Por acá está el dedo y por acá está el dedo. Pero si sopla ahí, fíjate, ya puedo sacar una punta y mucho mejor cuando ya saco. Muy bien. Gracias a ti, mamá. Muy bien. Va, va, va. Va, va, va. Aparte, loco, pará, nosotros estamos acá, ¿eh? Muy bien. Yo estoy acá, estoy al toque, no sé qué carajo hiciste y no veo nada que se le vaya para arriba, nada. Me da un poco de bronca, te digo. Bueno, vamos a jugar algo con imaginación. Por ejemplo, vamos a agarrar ahí un pedacito de no sé qué y vamos a frotar así un poquitito en la mano y mirá, ya se materializa una moneda, una moneda, una moneda de medio dólar, una moneda americana. Mirá, esta moneda es como bastante escurridiza porque, fíjate, si yo la froto por acá, se viene para acá. Si la pongo por acá, se viene para el otro lado. Si la agarro, ya desaparece. En realidad no es que desaparece, sino es que viaja ahí al aire y aparece acá. Y si la froto por acá arriba, ¡pac! ¡No, boludo! Mira qué bonita más grande que está mucho mejor. Muchísimas gracias. ¿Dónde la sacaste, boludo? No, no, no va, no va, no va. Bueno, pero vamos a jugar con una monedita, moneda de plata y moneda china. Mirá, que si querés revisarlas, fíjate, tiene algo, una es china, otra es americana. No, no tiene nada, mirá, flaco, no tiene nada. ¿La ves? Lo importante es que se vea que una es de plata y la otra es china. Es el famoso juego de las dos monedas. ¿Sabés por qué se llama así? No. ¿Porque son dos monedas? Si guardo una moneda en mi bolsillo, ¿cuántas monedas me quedan a la mano? Una. Una, claro, pero acordate que es el juego de las dos monedas. Siempre se hace con una moneda de plata y con una moneda china. Si yo la vi que la metiste en mi bolsillo. Mirá, vamos a ver lo nuevo. Guardo una en mi bolsillo, por ejemplo, la china, ¿cuál me queda en la mano? La otra, americana. No, pero mirá, chaskeamos los dedos y ya tenemos dos americanas. Está mucho mejor, decime si no está buena. Muy buena está eso, ¿no? Pero si yo vi que la metiste ahí. Claro, no, pero... Voy a trabajar en el banco central. Por favor. Vamos a pasar un poco con las cartas. Uh, me encanta, me encanta. ¿A vos pasas las cartas? Sí, dale, dale. Pues dame tu dirección y te mando una. Esto no es magia, es más habilidad. Pero lo vamos a hacer igual. Mirá, te voy a pedir, Oscar, que me voy a pasar cartas así de una mano a la otra. Te digo que me digas alto cuando vos quieras. Va a ser rápido, así que dale. Alto cuando vos quieras. Estás ansioso. Estás ansioso. Estás ansiosa. Estás ansiosa. Yo sufro lo que dijo la doctora también. Va, va. Alto, ahí. Bien, mirá. Vamos a dejar esta carta por la que dijiste alto. La vamos a apartar acá. Yo no la voy a ver. Y lo que voy a tratar de hacer es, con habilidad, tratar de cortar por las otras tres cartas iguales a esa. Así que mirá, ahí va. Primer corte, y ya corto por un 7. O sea que yo ya sé que esta carta es un 7. Lo voy a hacer de nuevo, voy a cortar una vez más, cortar y recortar. Y ya corto por el segundo 7 de Tébol. Ahí está. Nos queda uno más. Vamos a cortar y recortar. Y ya cortamos, sí, por el tercer 7, el de diamantes. Y por supuesto acá tenemos el 7 de... El de pica. ¡Uh! ¡Ah! Pasa que yo no soy bueno con la habilidad, así que le voy a pedir un poco de ayuda a la magia. Chasqueamos los dedos y ya tenemos 1, 2, 3 y los 4. Estamos acá al lado, viejo. No se puede creer. No se puede hacer más lento. No se puede hacer más lento. El gran René Labán. Muy bien. Tenés que hacer así igual, eh. Si sos René, tenés que esconderte una mano. Si no conocen a René, googleen a René Labán. Sí. Te van a llevar una gran sorpresa. Che, muy bien esto, eh. ¿Te gustó? ¿Te gustó, no? Sí, boludo. Muy bien. Lo demás más o menos. No, boludo, muy bueno. Estoy acá al lado, aparte. Pará, boludo. De mago a mago. De mago a mago. Por supuesto. De mago a mago. De colega. Bueno, vamos a seguir jugando con un poco de cartas, ¿no? Oscar, te voy a pedir que lejas una carta que por algún motivo te llame la atención. Que te digas elegirme, elegirme. Bueno, bueno. A ver, este, y dame, dame que te elijo. Dale, dale, dale. Dale, ya está. Sacala. Mirala. Mostrala todo. Yo no quiero ver. Pará, mirá para otro lado. La muestro a la gente. ¿Listo? No digas cuál es, Manuel, eh. No, no voy a ir. ¿Listo? Listo, ya está. Fui a un trobonaje. Guarda que me doy vuelta, eh. Sí, date vuelta, ya está. Bien. Decime alto cuando quieras, tronco. Alto. Antes que termine, dale. Alto. Ahí, bien. Ponle por ahí. Ahí está. Todo el mundo, entonces, recuerda la carta de Oscar, ¿verdad? No leas ahí, porque son unos forros. Hay varias mezclas que tenemos. Tenemos esta que es la mezcla de la americana, que la hacen así en los casinos. Después tenemos esta tipo mezcla de la argentina, de las manos. Y después tenemos mi mezcla favorita, que es la mezcla de los locos. Porque los locos cuando mezclan, hacen así, mirá, ponen cartas boca arriba, cartas boca arriba, cartas boca abajo, cartas boca arriba, cartas boca abajo. Dicen total para lo que vamos a jugar y queda un verdadero desastre. Fíjate que si yo muestro, tenés ahí cartas boca arriba, tenés cartas boca abajo, tenés cartas boca arriba, tenés cartas boca abajo. Tenés ahí todo un lío, tenés algunas cara con cara. Pero los locos no están tan locos, porque cuando ellos quieren encontrar una carta, se asquean los dedos y ya están todas, 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 todas las cartas de un mismo lado. Mirá, menos una. La voy a separar ahí. No, mentira. Que podría ser cualquiera. No es, no es. Y es justamente, sí, el no es, el corazón, el corazón. Se lo banca, eh. Se lo banca. Se banca el Magillan. Se lo banca. Y esta carta de Oscar es una carta especial y la vamos a hacer más especial todavía. Y por eso es que lo vamos a hacer, mirá, con esto que tengo por acá, ahí está, qué lindo que se ve, un fibroncito. Le vas a hacer tronco una firmita a este 9 de corazón. Hacele bien grande en la cara. Ahí está. ¿Grande toda la carta? Sí, toda la carta. No en tu cara, porque me quedan marcados. A la señora le dije, se firmó toda la carta. Después la vamos a sortear. Después la vamos a... La subastamos. Ahí está, ahí está. Carta, permitíme el fibron. Ahí está. Muy bien. Che, hay que hacer un especial dos horas de magia. Sí, se va a salir caro. Escuchame. Mirá, hay carta firmada, única en el mundo, firmada por tronco. Y no hay otra, no hay otra. No creo que esté todos los viernes a la noche el tronco firmando cartas. No. ¿Verdad? Única en el mundo. Que se vea bien. ¿Algún documento? Vamos a perderla más o menos, más o menos por la mitad. No es exactamente la mitad, pero que se vea. Que no está abajo y que tampoco está arriba. Que la carta del tronco está perdida en el medio de la baraja. ¿Sabés chasquear los dedos, tronco? Sí. Chasquea los dedos y cuando el tronco chasquea los dedos, que vuelva la cámara porque mirá, ya, subo una sola carta y es la carta del tronco firmada. No puede ser. No puede ser. Mirá, que se quede ahí la cámara porque lo voy a hacer de nuevo. Mirá, ahí. Nueve de corazones. Que se vea. ¿Dónde estoy? Ahí está. Ahí está. Nueve de corazones. Lo vamos a poner por el medio de la baraja. Chasqueale los dedos, tronco. Y ya cuando chasquea los dedos, ahí está. Mirá, sube una sola carta que vuelve a ser la carta. Sí, sí. Si les gusta, pueden aplaudir. No puede ser. No puede ser. Lo vamos a hacer una vez más. Una vez más. Mirá, tronco, decime. ¿Firmaste todas las cartas? ¿Dónde está tu carta? En el, no sé, en el medio. En la mano derecha tuya. ¿Esta? Sí. ¿Apostás mil pesos? Sí, mil pesos te apuesto. Bueno, yo no porque hubiese ganado. Mirá, ahí está. Sí. Fijate que tenemos por ahí. Ahí está. Se coló. Ahí está. Mirá. Nueve de corazones. Ahí. Sí, está ahí. Firmada. Con la firma del tronco. La vamos a perder bien clarito por la mitad. Y simplemente haciendo chasquear los dedos. Ah, no. Pasa que es tu carta, tronco. Chasqueale los dedos. Y ya así se convierte en el nuevo. Muy bien. No está bien. Muy bien. No está bien. Che, a ver. Aplaudan en los chats. Hay veces que la gente dice, el mago usa tantas cartas que me confunde. Así que vamos a usar solamente tres cartas. Así que presten atención porque esto va a ser rápido. Mirá ahí. La carta del tronco. El nueve de corazones. Firmada. La pongo abajo. La aprieto el botón. Y la carta del tronco sube. No se puede hacer más lento. Carta del tronco. La pongo abajo. La aprieto el botón. Y la carta del tronco sube. Nueve de corazones. La pongo abajo. La aprieto el botón. Y la carta del tronco sube. Esto es muy fácil hacerlo. Claro, cuando yo tengo una carta firmada. Cuando tengo otra carta firmada. Y cuando tengo, sí señor, otra carta firmada. Ahora lo difícil es chasquear así un poquito los dedos. Y mostrar que acá tenemos una carta cualquiera. Que acá tenemos otra carta cualquiera. Acá tenemos otra carta cualquiera. Porque en realidad la carta del tronco me parece que... Mirá, se vino acá con dos deditos. A ver si la cámara me toma acá. Sí, sí, sí. Yo la estoy viendo. Yo la estoy viendo. Una sola carta que sale y es... Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡No, bueno, bueno, bueno! ¡Un crack! ¡La sorteamos! Muchísimas gracias. ¡La sorteamos, la sorteamos! ¡Che, bueno! ¡Un crack! ¿Tenés uno más? ¿El final? Dale, final. Que sea con todo. A todo culo. A todo. Pará, pará. Dejá que te estés aplaudiendo, boludo. Muy bien. Muy bien. Un crack, boludo. La verdad. Muchas gracias, gente. Y le voy a decir algo. Y le voy a decir algo. Nosotros estamos acá nomás. Mirá. ¿Ves? Acá lo estoy tocando. Estamos acá nomás. Y somos... El flaco y yo somos dos oretes que queremos ver... Y no lo podemos ver. Claro, porque si yo veo le voy a decir... ¡Ah! Ahí está. Te cagué. Y no lo puedo. No lo puedo. O sea, es grosso en serio este pibe. Dale. Disfrutar la magia igual, chicos. Disfrutemos la magia. Nah, a mí dejame. A ver, sí, sí. Pero, boludo, vos te vas de acá. Cuando van al teatro lloran. Cuando ven una película lloran y nadie se muere. Es verdad. Pero sos crack, boludo. Estás acá nomás. No podemos ver. El de las monedas lo disfruté. Y el de la cosa grandota también, ¿eh? El monedón. Ese, boludo. El monedón. Atención. El monedón. El monedón. Gracias. Dale. Bueno, lo último. Entonces vamos a jugar con un poco de imaginación. Mirá. Simplemente con agarrar ahí. Ya podemos sacar, mirá, una pelotita. Podemos hacer una payasada. Pero no, mirá. Vamos a hacer por acá. Y ya sacamos dos pelotitas. Me van a ayudar a contar hasta 10. Mirá. Ahí va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y diez. Nah, mentira. Y mucho mejor cuando puede suceder en la mano, bueno, del tronco que lo tengo acá cerca. Mirá, tronco. Estoy mirando ahí la hora. Estoy mirando la pantalla para no mirar ahí, para no querer cagarte. Tranquilo, tranquilo. Puedes decirme, ¿qué pelotita te gusta más? ¿La número uno o la número dos? La número dos. La número dos. O sea, está acá. Bien. Dame tu mano. Puedes tener la pelotita número dos. Y yo voy a tener la pelotita número uno. Que se quede ahí la cámara porque ahí está bien. Mirá, vamos a hacer así. Yo, vos tenés la dos, yo tengo la uno. Hago así y ahora mi mano. Viaja la dos, abrí tu mano y ahora vos tenés la uno. Cambiaron de lugar. No, no te gustaba. Está buenísimo, boludo. Da la vuelta, mirá. Vamos a ver. Si hago una vez no pasa nada. Si hago una vez no pasa nada. Pero si hago dos veces, ya algo sucede. La pelotita desaparece. Abrí tu mano. Tenés dos pelotas. No, no tengo dos pelotas. Fijate, tronco, a ver si pasó algo. Nah, dale, boludo. Dos pelotas, un aplauso. Nah, dale, me lo puso acá. Para el tronco. Y no, claro, que tenga dos pelotas a tronco, eh. Vamos a hacer uno, dos. Dos, tres, cuatro. Da la vuelta y abríla despacito. Y si sucede la magia, tiene que haber una ovación. A ver, a ver, a ver, tronco. Nah, papá. Cuatro, me mandaste. Nah, boludo, imposible. El tronco, increíble. Vamos, papá. Vamos, papá. Che, muchas gracias.